Este miércoles en la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024 Argentina consiguió su primera medalla dorada de la mano de José el Maligno Torres en BMX Freestyle El cordobés, que es boliviano pero con nacionalidad argentina, logró la primera medalla para el país En otro de los temas, Argentina en fútbol ayer venció por 2 a 0 a Ucrania y ha clasificado a los cuartos de final El próximo viernes va a estar enfrentándose ante Francia desde las 16 horas del viernes Así que vamos a estar todos atentos ahí siguiendo la selección de Mascherano Por otro lado hay que hablar de los sanjuaninos que están compitiendo en estos Juegos Olímpicos Mañana jueves es el turno de Gonzalo Molina también en BMX que va a ser su debut desde las 15 horas También están compitiendo Bruno Lima y Matías Sánchez en la selección argentina de volei masculino Que lamentablemente perdieron dos partidos, les queda el tercero para asegurarse la clasificación Va a ser el partido de este viernes desde las 4 horas de la madrugada hora argentina frente a Alemania Por otro lado, los Leones con presencia también San Juanina de Agustín Bugallo Va a estar enfrentando el próximo jueves y viernes a Bélgica y a Irlanda Para asegurar su clasificación a los cuartos de final Recordemos que el seleccionador argentino ha cosechado una derrota, un empate y una victoria Por el otro lado, las Leonas que han asegurado ya los tres triunfos Están esperando a ver con quién van a jugar los cuartos de final en estas Olimpiadas